Hola, yo soy Kat, espero que ustedes se encuentren muy bien. Si aún no conoces mi canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y hacía bastante tiempo que no pasaba por aquí delante de la cámara a saludarlos y en esta ocasión es un evento especial porque se trata de una colaboración en la que Yuyu Campoy, que les va a dejar el enlace a su canal en la cajita de descripción, me invitó a ser parte del festejo por el quinto aniversario de su grupo de ventas, que también les va a dejar el enlace en la cajita de descripción para que pasen a verlo. Y pues antes que nada quiero felicitar a Yuyu porque 5 años yo creo que pueden sonar muy fáciles pero seguro que hay mucho trabajo, esfuerzo, compromiso pues detrás de todo este tiempo y ojalá que vengan muchos años más. Y también agradecerle por la confianza y por la invitación. Yo planeé un proyecto inspirado en Yuyu y utilizando esta marca Create Paper que sé que a ella también le gusta mucho, tanto como a mí. Entonces espero que este proyecto les guste muchísimo y recuerden seguirme a través de mis redes sociales. Si lo hacen también pueden compartirlo por allá. Y bueno, antes de que se haga más largo este video, pues vamos a empezar. Voy a estar utilizando esta colección All Heart que sé que es de las favoritas de Yuyu. Y bueno, aquí tengo algunas cuantas piezas que me sobraron. También en la lista de materiales les puse un papel decorado de 8,5 x 12 que va a ser para forrar nuestros cartones y otro pedacito de papel liso de 4,5 x 6 pulgadas más o menos. Yo aquí no lo había cortado. Este papel es de... estos son de la colección Sweet Story pero por los colores ahí me van más o menos bien. Aquí voy a estar poniendo los cartones que miden 4,5 x 6,5 pulgadas junto con el lomo que mide 1,5 x 6,5 pulgadas. Y voy a estar utilizando también este papelito Tyvek que mide 2, 3 cuartos x 6,5 pulgadas. Esto es opcional, esto no estaba en la lista de materiales pero podrían sustituirlo por pellón o incluso pegarlo directamente sobre el papel. Depende mucho del gusto de cada quien. Voy a utilizar mis regletas y voy a forrar estos tres cartones de la manera en que solemos hacerlo. Simplemente lo voy a alinear todo súper bien y voy a forrarlos con el papel decorado. Les comentaba que en este caso yo no la había cortado pero en la lista de materiales les dejé la medida aproximada para que ya no tuvieran ningún problema. Voy a forrar normal, voy a marcar bien los extremos bueno, con ayuda de la plegadera voy a marcar súper bien y con estos esquineros voy a cortar pues cada esquina para poder forrar de una manera mejor. Suelo pegar primero el lado más largo y después el más corto creo que queda mejor pero al final es como pues decisión de cada quien. Aquí les dejo un poquito del proceso bueno, si me siguen ya de algún tiempo lo habrán visto en algún video anterior y si no aquí también se los comparto. Para la parte del cierre vamos a utilizar dos cartones uno que mide unos 5 octavos por 4,5 y otro de 1 por 4,5 pulgadas. Aquí también utilicé papel Tyvek y le voy a cortar un poquito en diagonal al que mide una pulgada de ancho. Yo marqué más o menos 3 cuartos de pulgada para, bueno, hacia adentro para poder hacer esta marca diagonal y los voy a pegar sobre un pedacito de Tyvek que mide más o menos 2,5 por 4,5 pulgadas. Les recuerdo nuevamente este papelito Tyvek es opcional pero yo siento que me ayuda a reforzar el papel y a que no se rompa tan fácilmente. Entonces voy a pegar primero este cartón que es más ancho el de unos 5 octavos y con ayuda de los separadores para encuadernar las regletas voy a pegar el otro. Este va a ser el cierre que le va a dar como la forma de cassette. Entonces voy a forrarlo con papel liso. Ustedes si quieren lo pueden hacer con papel decorado ahí es a su gusto. En la lista de materiales lo puse como papel liso pero más que nada para que lo pudieran identificar. Ahora voy a marcar cada borde con la plegadera y voy a hacer algunos cortes justo en las esquinas para poder hacer como las pestañas y que pueda forrarlo más fácilmente. Aquí simplemente voy a ajustar para hacer, les digo, la pestaña. Voy a pegar primero la parte que está en diagonal y después voy a pegar las otras dos pestañas que quedan del lateral y la parte de arriba y de abajo. Creo que puede parecer un poco tardado pero es muy sencillo de hacer. En realidad esta es prácticamente la estructura del mini álbum y ahorita vamos a hacer las páginas así que no se me desesperen. Recuerden suscribirse al canal y dejarme un like. También recuerden que les voy a dejar todos los enlaces que les comenté, las redes de Yuyu, también mis redes, el grupo de ventas, se los dejo en la cajita de descripción. Esta sería ya la estructura base de nuestro mini álbum pero como voy a estar utilizando este broche magnético lo tengo que poner antes de pegar el papel decorado que va, digamos, afuera en la parte del papel liso y antes del papel decorado que va en la parte interna. Entonces, solo voy a poner papel decorado en esta parte del cierre porque obviamente como va de adentro hacia afuera lo tengo que poner antes. Si ustedes quieren utilizar si ustedes quieren utilizar algún otro tipo de cierre como el velcro o como listón por ejemplo, el velcro iría hasta el final y para el caso del listón ahorita sería el momento ideal para que lo puedan pegar tanto en la parte del papel liso que sería el cierre como en la parte interna de la portada. Creo que este fue uno de los papelitos que no lo puse en la lista de materiales porque como pueden ver lo hice como a ojo con un retazo de papel entonces solo lo medí con el tamaño que ya tiene el cierre y ahí ajusté un poco con lápiz, con tijera ya saben, todo sale y todo queda bien pero bueno, creo que en el video queda bastante bien explicado pero si alguien tiene duda pues me puede dejar aquí en los comentarios les digo las medidas en este caso fueron como a ojo así que no, no se preocupen tampoco por eso. Ahora, antes de ponerlo en su sitio yo les recomiendo poner el broche si están utilizando alguno magnético como yo siento que es más fácil y también en caso de que me equivoque o que algo no quede bien pues así aún no está montado voy a marcar la parte central de esta última sección con ayuda de lápiz y regla y lo que yo hago es marcar con un plumón la verdad se me hace más sencillo así marco bueno, pinto un poquito el broche en las patitas y el plumón me ayuda a que quede marcado dentro del papel y con ayuda de un punzón simplemente aplasto algunas un par de veces hago el orificio para que pueda pasar el broche sin problema y pongo el segurito que ya trae en este caso lo hice lo cerré como al centro y quedó un poco abultado pero el de la otra parte sí lo lo puse como hacia las patitas hacia afuera para que no quedara tan abultado en fin como ya puse el broche ahora sí pongo esta sección del cierre en su sitio lo trato de poner centrado y ahí voy ajustando ya saben voy voy viendo voy pegando y que todo quede en su sitio también trato de no moverlo mucho porque como estoy utilizando pegamento líquido puede tardar un poquito en secar para la otra parte del broche hago lo mismo pinto un poquito las patitas y el plumón me ayuda a que se marquen en la otra sección del cartón en la portada y sigo el mismo proceso con ayuda del punzón hago el espacio perforo el cartón para poder pasar el broche y ya podría ponerlo de forma así horizontal o ponerlo de forma vertical ahí depende mucho qué orientación le quieran dar a su álbum y también es importante para saber cómo van a utilizar su papel decorado ahorita más adelante lo vamos van a ver cómo voy a hacer el mío y ahora sí vamos con la parte interna para la parte de la espina vamos a utilizar una pieza que mide 7 1 cuarto por 6 1 cuarto y vamos a empezar a hacer doblez en 1 1 cuarto y después a marcar a media pulgada otra vez media pulgada y un cuarto vamos a hacer esto dos veces más aquí se los dejo anotadito empezamos 1 1 cuarto medio medio y luego un cuarto vamos a repetir esto mismo dos veces más y al final solo vamos a hacer doblez a media pulgada y vamos a tener hasta el final un espacio igual de 1 1 cuarto aquí espero que se alcance a apreciar bien cómo nos va quedando el espacio de media o media pulgada luego un cuarto que va a ser el espacio entre cada página y vamos a marcar súper bien todos estos dobleces hacia ambos lados eso va a hacer que nuestras páginas puedan abrir a la perfección tanto hacia la izquierda como hacia la derecha entonces por eso lo vamos a marcar en los dos sentidos ahora sí el papel solito nos va marcando cómo lo debemos doblar vamos a tener estos valles y montañitas vamos a poner pegamento en las secciones de media pulgada y esas van a unirse y el espacio como les comentaba entre cada página va a ser de un cuarto entonces vamos a ir pegando los espacios de media pulgada y se va a ir formando la espina vamos a tener cuatro pestañas de media pulgada y nuevamente marco a la perfección en cada en cada lado porque quiero que quede súper bien y esto lo voy a pegar en el lomo lo voy a poner de manera centrada con ayuda del tapete entonces aquí pongo un poco de pegamento y bueno antes de pegarlo le voy a cortar en diagonal los extremos a cada pestaña para poder pegar fácilmente las páginas que van a ser como estilo sobre entonces es algo que luego se me olvida pero aquí se los comparto antes de pegarlo en el lomo así que ya que lo tengo centrado nuevamente paso la plegadera por todos los espacios para asegurarme de que quede en su sitio y marco los espacios para doblar y ya que los marqué simplemente paso una última vez y dejo que se seque a la perfección ahora para las páginas vamos a utilizar las cuatro piezas de papel que les puse de 7 1 cuarto por 4 1 cuarto y vamos a hacer un doblez de media pulgada en cada extremo esta va a ser la base de nuestras páginas y vamos a marcar cada uno de estos dobleces para la parte bueno para la otra parte de la página vamos a utilizar las otras cuatro piezas que miden 6 1 cuarto por 4 1 cuarto ya que tengo aquí las dos partes de cada una de las páginas voy a cortar las pestañas con diagonal les digo para que sea más fácil pegarlas con las secciones de 6 1 cuarto por 4 1 cuarto pongo un poco de pegamento y voy a poner la otra pieza encima esta va a ser pues nuestra página base aquí si ustedes quieren agregar desplegables o incluso si quisieran hacer una página sin bolsillo también lo pueden pegar todo junto pero aquí les dejo la opción que estoy haciendo que es con el bolsillo y aunque el bolsillo me va a quedar hacia la parte de abajo por la forma en que voy a poner mi álbum pues no pasa nada en realidad se sigue sosteniendo no es como que se salgan las cositas que tiene el sobre ahora como yo estoy utilizando este papel que mide 6 por 8 decidí utilizarlo de manera horizontal y por lo tanto mi papel bueno mi álbum se abre de manera horizontal no lo hice de la otra forma porque lo que quiero es aprovechar el papel y aunque lo pude haber hecho en vertical siento que hubiera gastado más papel pero este sentido de 6 por 4 queda perfecto para este tipo de papelitos para los interiores estoy utilizando los dos papeles que miden 4 un cuarto por 6 un cuarto y nuevamente este papelito rosa con con lunares es de la colección Sweet Story de Maggie Holmes que quedó bien creo con con los colores como es un papel relativamente básico en el diseño pues no hay no hay mucho pierde ahí ahora sí aquí ya tengo yo mis páginas la tengo las cuatro páginas armadas lo que hice fue pegarles el papel decorado de 4 por 6 a cada a cada lado considerando nuevamente que el sentido de mi álbum es horizontal entonces uno va hacia abajo y el otro va hacia arriba bueno aquí está un poco de lado pero ustedes me entienden ya que lo tengo ya que tengo mis páginas lo que estoy haciendo es simplemente montarlas en las pestañas pongo un poco de pegamento a cada lado y pongo los sobres en su lugar y ahora sí ya tendríamos prácticamente nuestro álbum lo que voy a estar haciendo ahora es poner algunos detalles para cubrir el broche que es el cierre y también el lateral voy a estar utilizando algunos restos de papel entonces aquí nuevamente lo hice como a ojo no hay como una medida exacta aquí simplemente para saber cómo cortar el papel pues me di el espacio que tenía aquí en el en el lomo bueno en la parte del lomo del cierre por decirlo así y le corté un cuarto a cada lado para dejarle ese marquito como de papel liso para la parte del cierre igual lo estoy haciendo como a ojo marcando con lápiz y con tijera estoy marcando bueno cortando en donde en donde debe de ir para que quede a la perfección y cubrir les digo esta parte quedó como un poquito abultada pero con el papel pues ya no se nota ahora para darle esta forma de casete les puse ahí en los materiales foamy yo estoy utilizando este que mide dos tres cuartos por cinco y medio y esta medida es la misma que estoy utilizando para el papel decorado y este papel como tornasol y en en un lado pues le redonde las esquinas lo que estoy haciendo aquí es marcar como a tres octavos de cada de cada lado para hacer como una especie de marco y con ayuda del acetato que también ya había redondeado lo utilicé para marcar y darle esa forma en la misma forma curveada en esas dos esquinas voy a cortar con mi cúter realmente esto lo pude haber hecho también con con algún plotter bueno tengo la cameo o la scan pero también quería compartirles una opción haciéndolo desde cero porque yo sé que también a veces queremos hacerlo desde cero o simplemente cuando no tenemos plotter porque creo que a todos nos ha pasado también compartirles que se puede hacer algo algo bonito sin necesidad de algún corte o de alguna plantilla entonces aquí estoy haciendo todo a mano que en realidad solamente corté el foamy y con ese hice pues el mismo corte en el papel tornasol el acetato pues se queda igual y el papel decorado igual para esto esta shaker que va a ser lo que le va a dar ese estilo como de cassette lo quise incluir porque sé que a Yuyu le gustan las shakers entonces sabía que también tenía que incluir un shaker en este proyecto y creo que quedó bastante lindo ahora sí ya que tengo pues mis plantillas bueno el foamy de hecho este foamy es de los gorditos mide como como un octavo más o menos no sé más o menos de ancho pero si no tienen de este gordito pueden utilizar dos o tres del normal o fondot o incluso cartón si ustedes quieren porque al final también cubrí los laterales con el mismo papel tornasol entonces esa parte del pues sí del grosor de todas estas cositas que estoy pegando no se va a ver y bueno aquí quería quería decorar el interior de la shaker pero después recordé que obviamente como es un cassette lleva como la parte en donde se ven las cintas que bueno el mío va a ser un poco más caricaturesco no va a ser como tan realista en ese sentido entonces pues dejé eso como los stickers de lado y empecé a ver más o menos qué elementos decorativos iba a poner en mi shaker tengo esta mezcla para ponerle aquí a la shaker que de hecho lo único que hay que cuidar es que cualquier elemento que pongamos dentro pueda correr a la perfección entre el espacio que dejamos del foamy y el acetato yo tuve que sacar algunas perlitas doradas porque se atoraban y complementé con algunas lentejuelas y ahí algunas cositas que ya tenía en mi cajón y pues bueno elegí obviamente rosa y lo que voy a estar haciendo es pegar el acetato en su lugar voy a utilizar glossy porque como es acetato siento que queda mejor a comparación de otros pegamentos voy a tratar de no mover mucho la shaker porque como está fresco el pegamento no quiero que se queden todos los elementos que están adentro pegados ahí en los extremos así que esa parte es como más de paciencia y esperar a que se seque súper bien con un circulito voy a marcar la parte en un resto de papel esto igual lo estoy haciendo a ojo pero es para que aprovechen lo que ustedes tengan en casa este circulito es de una perforadora va a ser la parte de las cintas digamos con otro círculo de una pulgada estoy haciendo esta esta parte central les digo el mío es como más caricaturesco pero quiero que siga como que de ese aire de cassette con otro resto de papel voy a estar haciendo esta parte central y pues voy a utilizar un poco de foam dots para darle realce y que no se vea todo plano dentro de la shaker que bueno esto es ya los elementos decorativos prácticamente el álbum ya lo tenemos y bueno voy a poner todo esto en su lugar igual lo voy a pegar en el centro voy a ajustar todo lo que haya quedado un poco extra en del papel o del foamy como les decía voy a utilizar igual estas tiras de papel es el mismo papel tornasol que estoy utilizando que creo que quedó a la perfección con esta colección porque esta colección tiene algunas cosas como tornasol y la verdad creo que me gustó mucho entonces para forrar el canto del foamy con todo esto utilicé esa papel y ya que tengo mi shaker lo único que voy a hacer es ponerla en el centro de mi portada voy a poner esta parte de las cintas simulando de las cintas pero sentía que le faltaba algo y antes de empezar a decorar bueno aquí ya tengo algunos die cuts quería utilizar chipboard no sabía exactamente qué título ponerle porque había unos que eran como muy grandes entonces ahí era esta ya es la parte final y como lo divertido que es buscar qué elementos queremos utilizar para decorar y también añadí algunas gemas que creo que le quedaron a la perfección con estos colores que tiene la colección que de hecho las gemas que voy a estar utilizando son creo que de Walmart o sea no no fueron como algo tan elaborado entonces también sin querer queriendo quedaron quedaron perfectas para este álbum y también voy a estar utilizando estas mismas gemas en la parte de de abajo bueno estuve viendo algunas imágenes ya saben para inspirarme y hacer el diseño del cassette en la parte de abajo tiene como algunas perforaciones en realidad que yo sustituí con algunas de estas de estas perlitas bueno de estas gemas y creo que esa es toda la decoración que va a llevar ya la portada y listo aquí tenemos ya el cassette con las perlitas bueno las gemas las shakers los elementos el lomo realmente no lo decoré quería que la portada fuera como lo principal y lo que les comentaba ustedes lo pueden poner de manera horizontal o vertical depende mucho pues de en donde lo quieran acomodar aquí está el mío ya decoré algunas paginitas aquí de manera muy sencilla también le puse bueno algunos elementos no los pegué por completo para poder poner las fotos puse aquí también algunos tarjetones con algunos restos ya del papel de la colección les digo solamente puse algunos diecots algunos stickers en los tarjetones utilicé de los mismos retazos de papel y hay algunos que hice sencillos otros con la solapa y creo que quedó bastante bien hay algunos como este que también dejé lisos hasta ya poner algo de manera final me gusta dejar como unas páginas que sean de decoración aquí también aprovechando el espacio del tarjetón con un mini bolsillo y me sigue gustando esta colección me encantaron los papeles creo que aunque ya no tenía muchos quedaron súper bien y creo que le caben bastantes fotitos entonces es un mini álbum pequeño bueno de 4x6 pero tiene suficiente espacio por la parte de atrás solo puse un sticker y bueno eso sería todo por este video espero que les haya gustado muchísimo no olviden comentar y dejar su like unirse a este festejo ¿qué les pareció este lindo cassette? la verdad es que cuando Yuyu me invitó y que acepté pensé cuáles papeles iba a utilizar y automáticamente supe que sería esta colección All Heart porque sé que es de sus favoritas entonces también quería hacer algo lindo con ella y desde ese tiempo que estaba pensando en utilizar esta colección traía como en la mente hacer algo como con forma de cassette o con esta onda como retro que está de moda ahorita como verde de los noventas y ya saben como en ese estilo y por eso me inspiré para hacerlo como cassette y bueno ya a lo largo del proceso ya les comentaba que lo pueden poner en vertical o lo pueden hacer igual que yo que se abra de manera horizontal y está súper bonito realmente disfruté mucho haciendo este proyecto espero que ustedes también si se animan a hacerlo pueden compartirlo a través del grupo a través de mis redes sociales y también de las de Yuyu se los voy a dejar les voy a dejar todos los enlaces en la cajita de descripción y también aquí van a estar apareciendo las mías así que pues bueno eso sería todo por este video muchas gracias por acompañarme nuevamente felicidades a Yuyu y nosotros nos vemos en el siguiente video bye chau